The Mad Men Theory o la teoría del gobernante loco, la teoría del demente. ¿Y qué es eso? Es lo que explora mi colega Jim Shudrow de CNN en su nuevo libro sobre la pregunta que muchos se hacen, si el presidente Trump hace lo que hace calculado para no dejar que sus rivales lo puedan descifrar o si simplemente es improvisación. Un par de titulares. Uno es que cuando se habla a los asesores más senior, como dice en este libro, la gente que sirvió a este presidente, los que fueron designados por él, excepto por un grupo de personas leales, la opinión es que esto es más por accidente que por plan. Es un presidente que toma decisiones en el momento, a veces sin la mejor inteligencia. Inteligencia en contrario a la mejor inteligencia y hasta en contra de los mejores hechos o datos. En contraste a sus propias políticas, su gobierno toma decisiones luego de llamados con líderes o aliados o amigos y toma decisiones en base a la política. Y como resultado hay momentos en que sus propios asesores intentan meterse en el medio de esas decisiones. Así que creo que la imagen en general aquí es que la gente que trabaja para él no confiaba en sus tomas de decisiones. Hicieron lo mejor a veces para controlar sus peores impulsos. El tema de Venezuela es un ejemplo. Vemos como el presidente Trump, según las versiones de John Bolton y otros, se desencantó del proceso, se desencantó de que no hubiera avanzado con rapidez y ya no tenía el mismo interés en el tema ni en Juan Guaidó y eso llevó a un cambio de su gobierno por evidentemente temas electorales. La teoría del demente aplica a Donald Trump. Por lo que has visto, ¿hay de ambas cosas o acá simplemente está él rodeado de un grupo de funcionarios y de legisladores que simplemente consideran que hacer lo que pide al presidente es su deber, no hacer lo que más le convenga a la seguridad nacional de Estados Unidos? Ahí es donde es un ejemplo perfecto de un presidente con una capacidad de atención reducida. Pensó en esas pocas semanas que podía dar vuelta a un país, deshacerse el gobierno de Nicolás Maduro, reemplazarlo con un amigo que requería poca presión y quizás la presión de fuerza militar que no era seria y sería hecho. Por supuesto la situación es mucho más compleja en el lugar, en Venezuela y una vez que eso se volvió claro de que no era un reemplazante tan fuerte como esperaba, el presidente pasó a otra cosa y no hemos escuchado nada sobre Venezuela desde entonces. Es interesante, uno de los asesores de seguridad nacional más seños del presidente, que en el enfoque completo del presidente hacia el mundo, no hay un enfoque hacia Latinoamérica, no hay una política articulada o políticas para el vecindario de Estados Unidos, no hay una doctrina para toda América Latina y mucho menos para Venezuela hoy. Y eso ayuda a responder a su pregunta principal, y es que sí, el presidente tiene objetivos, quería enfrentarse a China y cambiar esa relación, quería aumentar el respeto de Estados Unidos en el mundo, quería reducir los compromisos militares de Estados Unidos en el Medio Oriente. Son objetivos en general, pero no había estrategias específicas sobre cómo hacer que ocurran, más allá de la intención, más allá del discurso, incluyendo como un país como Corea del Norte, un país en el que está convencido que su amistad con Kim Jong-un cambiaría el cálculo en general de Corea del Norte. Por supuesto no funcionó luego de cuatro años, esa situación está peor en vez de mejor. Así que la teoría del demente es una recolección de deseos sin un camino específico.